El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Esa es la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda que hay. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, DIN. DIN, DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar y me pongo a cantar Delvin, yo siempre seré delvin Soy paisa y de Medellín Hola, hola, hola Bienvenidos, ahora sí Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos Aquí está Din Din Radio El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín El saludo cordial para la hinchada más linda del mundo Que ya está en sintonía de Din Radio Una y cuatro minutos Una y cuatro minutos de la tarde Don Jonathan Piedradita está en el Control Master de Colmundo Radio Ya está listo el grupo de trabajo Ya está Sebas, Julián, Román Este amigo de ustedes, Oscar Carreño Ya estamos listos para entregar la información En la hora más poderosa de la ciudad, del departamento Se jugó la fecha número once La fecha de hielo Porque todos estuvieron congelados ahí en la zona donde pelea Medellín La clasificación Todos se quedaron congelados Quietos Estatuas No se movió esa zona Muy poquito ¿Cuál zona? ¿Cuál zona? La zona de clasificación donde Medellín está inmerso Esa del séptimo cabo ¿De qué va Medellín? Medellín en este momento es doce Con catorce puntos Doce Con catorce puntos Ahorita revisamos la tabla de clasificación Cuando hablo de una fecha de hielo Una fecha congelada Fue porque se presentaron los marcadores que Medellín Se nos dieron los marcadores Sí, se dieron los marcadores Para que los equipos que están adelante Y los que están atrás No sacaran ventaja en esta fecha A raíz del empate de Medellín con Santa Fe Aquí en el estadio Atanasio Girardot El sábado de este fin de semana ¿Qué pasó? Bueno, estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff ACT Motos Wplay.co La empresa de apuestas deportivas Más importante del país Estamos también con Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Don Julián Johnson Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Oscar Para usted Los compañeros Los oyentes Los seguidores de Deportivo Independiente Medellín Que nos sintonizan A través de esta frecuencia 1440M Colmundo Radio Balance Agridulce para muchos Se suma un punto de más Pero se sigue con el déficit De que Medellín hace rato No suma de a tres En la liga Agridulce ¿Dónde está el dulce? El dulce ¿Se lo doy? Sí Regale a Carreño No hombre jamás Pero los argumentos Los argumenteños Bueno ahorita Ahorita me Dice que agridulce Pues Yo vi muchas cosas Amarria Agria Y quiero que me ayude Con el dulce Eso está bien Don Sebastián Mejía ¿El sabor suyo cuál es? ¿Cómo estás Carreño? Cordial saludo Para toda la hinchada Más linda del mundo Que se conecta A través de los 1440 AM De Colmundo Radio Que transmite El sentimiento Más puro Más lindo Más hermoso Creado por Dios El deportivo Independiente Medellín Como siempre saludo A nuestro compañero Jonathan En el control master Y a mis compañeros De la mesa de trabajo Todos bienvenidos Nos pueden escuchar Como siempre Tuneín Colmundo Medellín Y como siempre Los leo Los fans Que ya tenemos aquí Tenemos el club De fans de Carreño No amigo No suyo A usted lo adora A usted es un ídolo Ahí en el numerante Team Radio 1440 AM No, no, no Es el club de fans De Carreño Ahí solamente Pues numeral Numeral Team Radio 1440 AM En Twitter Bienvenidos a Team Radio Jonathan No sé por qué Me quita la musiquita Del todo hermano Eso a mí no me gusta Eso Déjame por allá Como un recuerdo No, pues yo Como amanecí Yo amanecí Con muchas cosas Que hacer Carreño Que ya pues No, pues Pero por los lados Del Medellín El sabor El sabor ¿Qué sabor? El sabor del Medellín Julián dice que agridulce Amargo Pues para mí amargo Pues para mí amargo Hace como un mes Desde que fue divierno Hemos parado pues de De tomar tinto sin azúcar Aunque a mí me encanta pues Pero así es ¿Cómo hace? El tinto sin azúcar Yo me lo tomo Pero con una galletica Con algo dulce Bueno, no vamos a hablar Bueno, no vamos a hablar de eso Carreño No hable Aquí estamos Número de un radio 1440M Lo leo A mí me gusta el tinto Sin azúcar con galletas Tenemos mensajes Pues más adelante Me imagino que vamos a desarrollar La idea de cada uno De lo que piensa Siente Los argumentos de Johnson Para su sabor dulce Los argumentos míos Para mi sabor amargo Y el sabor de Carreño ¿Cuál es? Yo quiero escuchar el sabor tuyo No, primero los escucho a ustedes Bueno, te saludo Bueno, don Román Jaramillo ¿Qué tal? ¿Cómo está don Román Jaramillo? Hola Carreño y compañeros Buenas tardes Bien hermano Bien, gracias a Dios El saludo también para la audiencia Nuestros amigos Están ahí a través de los 1440 de Colmundo Y bueno No es del DIN Pero Hizo bolsito James Ah, vea Ya arrancó con la sección Ganó River La sección no es del rojo Pero Pero no importa No, hágale, hágale Tolima Ganó en Cali No perdía el Cali Hace tiempito allá De local Ese Tolima hermano Y bueno ¿Era que lleva la copa otra vez? Resultados ahí que Tolima y Once Caldas Están jugando mucho fútbol Sí, por lo menos Lo que ha pasado entonces Mi estimado Carreño Tolima con 25 Es el líder Once Caldas El segundo con 24 10 goles A favor El deporte es Tolima 9 a favor El Once Caldas Están ahí pegaditos Muy parecidos Los dos En la campaña De este segundo semestre Ay, Medellín Hombre Que después de la victoria Ante Río Negro Nos hemos vuelto pues a A ganar Mi estimado Carreño Esperamos entonces Que se dé la victoria Ante Patriotas Yo tengo un sabor insípido Inoloro Incoloro Ese es el sabor que tengo Y la visión Esa es la percepción De lo que tengo En este momento De lo que fue este partido Contra Independiente Santa Fe O sea que no tenés sabor No tengo sabor No tenés sabor No me supo a nada Porque insípido Es insabor Sí, por eso Insaboro Inoloro Incoloro No me supo a nada No vi nada Incoloro No vi nada Inodoro No percibí nada Inodoro No percibí nada En este partido Qué lástima Esperaba un poquito más Pero no Seguimos Seguimos en lo mismo Ya vamos a analizar Hoy sí vamos a analizar Así no le gusta Señor Sebastián Mejía Hoy vamos a analizar El partido Del sábado Contra Santa Fe Dos por dos El marcador final Vamos a recordar La tabla de clasificación La fecha número once Se viene la fecha número doce Todo esto Después de estos mensajes Tan importantes Acá en DIN Radio Yo siempre seré Del DIN DIN Radio El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN Radio Mateo Y al fin Ya pensaste Donde vamos a estudiar Claro Luisa Yo ya me matriculé En serio Sí En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos Humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Es tu mejor opción Temati Luxury 0944-416-0280 Lote Vicente El Argentino Las delicias que tienes que probar No más en es luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos DIN Radio Continuamos con DIN Radio Con el patrocinio de Pumaco Trafa Surti Max Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Don Román Jaramillo ¿Cómo va la fecha número 11? Porque falta un partido que se jugará hoy Entre América y Envigado Hoy todos seremos envigadeños Vamos Envigado Entonces la fecha número 11 ¿Cómo va la fecha número 11? Ya lo anunció usted mi estimado Carreño Entonces hoy será el partido entre Envigado Y el equipo de América El árbitro será Eder Vergara 8 8 de la noche No, perdón Está programado por las 7 y 45 Pero con actos protocolarios Y todo se va redondito A las 8 de la noche A las 20 ¿Puede ser? No, no O no Es que nosotros no hemos tenido 7 y 45 Ese problema no lo hemos tenido Arrancamos 5 minutos antes De la hora indicada del acto de protocolo Y a la hora en punto se inicia No hemos tenido como problema De empezar muy tarde los partidos Hemos aprendido a ser un poquito más exactos 7 y 45 7 y 46 Pero bueno Faltando un cuarto para las 8 Debe estar empezando este partido Entre Envigado y América Vamos entonces ¿Cómo quedaron los partidos De la fecha número 11? O lo que va de la fecha número 11 Porque ya Lo dice usted Queda pendiente este partido Donde todos vamos a ser hinchas de Envigado En el día de hoy Medellín 2 por 2 Ante Santa Fe Bucaramanga 2 Jaguares 1 Junior 3 La Equidad 1 Cali 0 Tolima 1 Marcador que nos sirvió Sí Porque dejó estancado al Deportivo Cali Ahí en el Fuera de la clasificación Esta victoria de Tolima Lo mantiene en el liderato Y nos dio una manito para controlar al Deportivo Cali Continúe Huila 1 Nacional 0 También También ese marcador nos cayó de maravilla Por muchas razones Yo la veo por el lado de que Huila frena también Atlético Nacional Y lo dejan en el séptimo puesto con 18 puntos Chico 1 Patriotas 1 Río Negro 2 Chico 1 También nos sirvió este marcador También nos convino porque Patriotas se queda Ahí detrás del Deportivo Independiente Medellín Si hubiese ganado Patriotas Hacía 14 puntos Y hubiera superado el Medellín por diferencia de goles Porque los dos está Bueno depende de la cantidad de goles que hubiese hecho Patriotas Pero también frenó a Patriotas y lo dejó detrás del poderoso Y recordamos que Patriotas es el rival del Medellín En la próxima fecha Sí hay que ganar En el estadio La Independencia Este partido será a las 8 de la noche El viernes El viernes 8 de la noche Río Negro 2 Leones 1 Millonarios 2 Ese partido Río Negro No afectaba al Deportivo Independiente Medellín Yaguila está muy lejos Entonces Y Leones pues ya sabemos que está en el fondo de la tabla Millonarios 2 11 Caldas 2 Nos sirvió este marcador Se frenó Millonarios Se queda en la décima En la décima posición Con 15 puntos Está un puntico del Medellín También nos convino este marcador Y Pasto 2 Petrolera 1 Pasto 2 Pasto 2 Petrolera 1 También También combino También combino También porque el Pasto está muy muy abajo con 9 puntos O estaba con 6 puntos en su momento Y frena Alianza Petrolera que quedó detrás del Deportivo Independiente Medellín Entonces con estos resultados Y faltando el partido de hoy entre Viga y Vida América ¿Cómo está la tabla de clasificación? La tabla de posiciones entonces Primero es Tolima con 25 puntos Segundo Caldas 24 Tercero Equidad 22 Río Negro es cuarto con 21 puntos Junior quinto con 20 puntos Santa Fe sexto con 18 puntos Nacional séptimo con 18 puntos El Atlético Bucaramanga ¿Cómo juega bien el Bucaramanga? Octavo con 17 puntos Ahí están los 8 clasificados Del momento Noveno El Cali con 16 Que lo frenaron al Cali El décimo es Millonarios con 15 puntos 11 América con 15 puntos Que hoy puede sumar Pero esperamos que el Envigado sorprenda Y le gane a la América Para que se quede ahí En el puesto número 11 con 15 puntos Ya gane o pierde Bueno si pierde No se moverá de su puesto Pero si gana el conjunto americano Con 18 puntos A ver tiene América En este momento No tiene gol No tiene Está cero En gol diferencia Los que tienen 18 puntos Que son Nacional Tiene más 6 No no creo que sea Es muy difícil Llegaría al octavo lugar Y tumbaría el Bucaramanga No le daría para más Porque Nacional tiene más 6 Santa Fe tiene más 7 Y tendría que golear Bueno si este Envigado Está tan irregular Que no sería raro Que le metase A esos 7 goles Es el conjunto de América El Envigado Pero esperemos que no suceda eso Y que sea el Envigado El que gane en la noche de hoy Medellín se ubica 12 En la tabla Con 14 puntos Petrolera Alianza En el puesto 13 Con 13 puntos El chico es 14 Con 12 puntos En el puesto 15 Está Patriotas 11 puntos Dejémoslo ahí Hasta ahí están los que pueden Y eso que Patriotas Hasta Patriotas Vamos a jugar con un rival directo Si Si le ganamos a Patriotas Los sacamos de la competencia Y vean los rivales Carreño No sé si de pronto En las próximas fechas Del Medellín Enfrentamos En la fecha 13 Al Atlético Nacional Es el clásico Pero sí En la fecha 14 Al América De visitante En la fecha 15 A Petrolera De locales En la fecha 16 Jaguares Allá en Montería En Jaraguay En la fecha 17 Bucaramanga De locales Fecha 18 Pasto De visitante Bucaramanga De visitante No De locales Nosotros le ganamos El semestre pasado 4-2 Acuérdate con la actuación De Leonardo Castro Y Germán Ezequiel Cano Y cerramos acá En la clasificación Queriendo Dios Con Envigado Yo creo que habíamos perdido El semestre pasado Con Bucaramanga De locales No 4-2 ¿Por qué recuerdo Mucho ese partido? Porque el último gol Recibió un balón Como contra Santa Fe En el segundo tiempo En el primer tiempo Germán Ezequiel Cano Que la tiró De primera intención Profunda Y allá en el Alfonso López Ocurrió lo mismo Pero se la dejó Precio a Leonardo Castro Para definir Ganamos 4-2 Que hasta si no estoy mal El arquero titular De esa noche Fue Andrés Mosquera Marmolejo Ya empieza uno a mirar Los resultados De los otros equipos Entonces viene la fecha Número 2 Y empieza uno a decir Así como estamos hablando Entre Envigado y América Juega Leones Contra Junior Pues no sé Pues que gane Que gane Leones Y a ver si Y el Junior Aunque está muy lejos Con 20 puntos Pero ven ahí De pronto Feren al Junior De Barranquilla Un poquito Que entre Santa Fe Y Cali Ya que Santa Fe Se vaya Si No queda otra opción Y que Cali Se siga frenado Con 16 Ya que se vaya Santa Fe Y ya nos queda Pelear el séptimo Y el octavo puesto Entonces que Que Santa Fe Le gane al Cali Alianza Petrolera Envigado Que Envigado Haga el milagro De visitante Allá en Barranca Bermeja Y que le gane Alianza O que se dé un empate Pues por muy mal Que le vaya El partido Entre Bucaramanga Millonarios Que un empate Un empate Un empate América Huila Que gane Huila Que gane Huila Otra vez que haga De pronto el daño Como dicen por ahí Como le hizo ayer En el Guillermo Plaza Salsit Nacional Chicó Pues que gane Chicó Ya Chicó está también Está abajo Con 12 Mentiras tampoco está muy abajo Chicó tiene 12 puntos Pero hay que Hay que No que gane Que gane Chicó Y que gane Medellín Si Para frenar A Nacional Que está séptimo Con 18 puntos Y ya el partido Entre Quida Caldas Pues eso no No afecta nada Tampoco Tolima Aguilas Tampoco no Genera ningún efecto En lo que es la clasificación En lo que nos interesa A nosotros Que es meternos Dentro de los 8 Esa pelea De estar Dentro de los primeros 4 Ya no Ya no estamos En ese cuento Ya estamos Fuera De estar ahí En ese lugar De privilegio Para ser cabeza Cabeza de serie Eso en algún En algún momento En otros campeonatos Ahí disputábamos Y peleábamos Y hacíamos fuerza Por quedarnos Entre los 4 Pero ya nosotros Ya tenemos que Hacernos a la realidad De que no vamos a ser Cabeza de serie Y que Tenemos que concentrarnos En meternos Dentro de los 8 Y esperar Que el Medellín Cambie la actitud En finales Porque ha pasado Es que ha pasado Yo quiero apelar a eso O sea Ya ha sucedido Yo entiendo A los que están Cuestionando A los que están criticando A los que creen Que de esa manera Le aportan al equipo Está bien Todo Válido Mientras se haga con respeto Todo válido Pero yo creo Que le aporto más Al Medellín Pensando Que estas situaciones Se han vivido Que se han superado Se han corregido Y que Medellín Ha llegado O ha clasificado Chilingueando Pero en las instancias Finales Nos ha puesto a soñar Y nos ha llevado A finales No hemos quedado campeones Hemos quedado campeones Pero O hemos dado de la pelena En esos En esos octagonales Pero estas instancias Y estas dificultades No son nuevas Esto ya lo ha vivido En Medellín Y con dos rivales En los dos primeros títulos De ese nuevo De ese nuevo milenio Con el mismo rival En dos torneos Atlético Junior Perdimos con Junior En el estadio Atanasio Hidalgo Dos goles por cero Recuerdo tanto Esa tarde Que la hinchada Provocó disturbios Hasta un hincha Se metió a la cancha Y le pegó Al juez central Del compromiso Y a Medellín Le suspendieron la plaza De ahí para arriba Medellín empieza A ganar partidos Importantes Contra Millonarios Contra Pereira Contra Quindío Empatamos Cero por cero Allá en San Juan De Pasto Después le ganamos Al Deportivo Cali En la última fecha Regular 3-0 Donde ese Cali Estaba como con 18 fechas De invicto En el fútbol colombiano En el 2004 Pasó lo mismo Le cuento Medellín pierde 5 goles Por cero Contra Junior De Barranquilla Todo el mundo Ya por eliminó Independiente Medellín Y resulta también Que ese equipo Empieza otra vez A levantar su juego Empata con Chico Cero por cero En el estadio nacional Se le gana aquí Al Deportivo Pasto Se le gana Al Deporte Quindío Se gana un clásico Contra Deportivo Pereira Se gana Y Medellín Otra vez en cuadrangulares Semifinales Y Medellín es campeón Y me imagino que decían Para qué clasificamos Para qué clasificar Con un equipo así Con ese fútbol Entrar Arrastrados Me imagino que Esos comentarios Se presentaron Y vea Después todos Celebrando y disfrutando Del título Disfrutando la estrella Y en el 2009 No fue tanto así Porque Medellín Pelió todo el torneo En los primeros lugares Eso sí hay que decirlo Ese equipo De Leonel Álvarez Que tenía como figura Jackson Martínez Tenía Luis Fernando Mosquera Aldo Bobadilla Y ese equipo estuvo siempre En los primeros lugares En la fase regular Perdió sino tres partidos El último en la fase regular Que perdió Medellín Precisamente fue contra Millonarios Tres goles por ser En el estadio Nemesio Camacho del Campín En el 2016 Yo no estaba acá Oscar Pero seguía la campaña El Medellín allá de Paraguay Y desde que Medellín Perdió 1-0 Contra Pasto Allá en el estadio La Libertad Medellín después Empezó a cabalgar el torneo Se le ganó a Huila Allá en el Guillermo Plaza Salcí con un golazo Que para mí Fue el mejor de todo ese año Un golazo de 40 metros De Luis Carlos Aria En el Arco Norte De tiro libre Que no se me va a olvidar A mí tampoco Después se vino Ese triunfo contra Santa Fe Un sábado en la noche Después el clásico Donde se ganó Con anotaciones De Leonardo Castro Y Medellín Que quedó en el primer lugar Y que por eso A Medellín le favoreció Que siempre El partido final Se jugaba en el estadio Atanasio Girardot Ocurrió Contra el Deportivo Cali Ocurrió contra el Cortuloá Y en la final Contra el Atlético Junior O sea que esto no es casual Lo que le ha pasado A Independiente Medellín En torneos cortos Y yo si quiero hacer Una Un pequeño enlace Un pequeño comentario Carreño Para que sigan ustedes Pero de que hablar De lo dulce No no de lo dulce Ya se lo voy a decir Ahorita en el análisis Hombre Yo me puse a analizar Oscar Yo soy de los que veo Partidos en todo Suramérica Gol TV Lo que sea La liga donde Donde se mueve una pelota Sí, sí, sí Oiga pero yo le digo algo a usted Eso es el tema De las defensas No es solo el Medellín Yo me puse a pensar Y yo saco una conclusión ¿Sabes qué es lo que ha pasado Con el equipo? Que el equipo ha perdido Por sano Pero usted ve jugar Que América O usted ve la liga Por ejemplo Mexicana Cholo de Tijuana Una defensa que parece Un flan de caramelo No es solamente Un mal de independiente Medellín Esas posiciones De laterales y centrales Hermano Eso se está acabando Lastimosamente en el fútbol Ojalá Los técnicos Empiecen a mirar Otra vez el tema Detalladamente Usted que es técnico Y vuelvo y lo renombro Oscar Usted que en una Convocatoria de muchachos En un equipo de fútbol Uno pregunta ¿Cuántos centrales Entre 300 hay 2? ¿Cuántos laterales Hay otros 3? Del resto todos son O volantes o delanteros Por eso Eso es un mal general En todo el fútbol mundial Sí pero mal de muchos Consuelo de tontos Ah no eso es verdad Pero también le digo Medellín está perdiendo Este torneo Hasta el momento Por sanidad Por no saber manejar Un resultado Bueno Numeral din radio 1440 AM Los fans de Sebastián Mejía Que están opinando Los muchachos A esta hora Ellos muchas gracias Por sintonizarse Por estar ahí Con nosotros Forman parte De nuestro programa Bueno pero antes De leer el numeral Yo también tengo que hablar Pues Ah no Usted verá Yo le estoy dando paso Según usted Entonces no analicemos nada Pues que va a venir El niño Dios Y va a arreglar esto pues Yo lo que yo A lo que yo quiero Es que le da paso A sus fanáticos Y sobre lo que ellos dicen También se puede complementar Y eso también puede profundizar Le puede dar una mano Para orientarse En su comentario Santiago Sebastián Monsalve Están matando al Medellín Por favor Que alguien haga algo No puede ser Como hace 5 o 6 años El equipo Que el equipo Sea solo cano Y 10 muertos Diego Tamayo Banda Un meme Que dice Esto no puede continuar Alejandro dice Los lambebolas De Dim Radio Sí Alejandro Aquí estamos Eduardo Franco Definitivamente No tenemos defensa Ni volantes de contención Grave Si clasificamos Es un milagro Omar Saludos Buenas tardes Si se puede decir Ahora si que piensan De esa crisis No me digan que no hay crisis Michael Jordan Con uno Con uno más Y no pudimos ganar Que pena Y Carreño sigue contento Juan Agudelo Saludos Ya me imagino Lo que dirá Carreño Estamos a 3 puntos del octavo Esto no es una crisis Y su frase Entre más oscuro está Es porque ya va amaneciendo Nunca es más oscuro Que cuando va a amanecer Mauricio Vázquez Prefiero mil veces A pelados Como Brian Castrillón Que a un Elvis Mosquera Y a otros 6 o 7 jugadores titulares A los que se les nota Pereza jugando Omar dice Oigan a Johnson Se sumó Yo digo Se perdieron 2 puntos Llevamos fechas Perdiendo puntos Y jugando horrible Luis dime Entonces según Carreño Es muy bueno estar donde estamos La verdad no sé Carreño Cómo puede ser Y cómo puede aguantar Tanta mediocridad Dentro de su cuerpo Hermano Saque eso Que envenena Mauricio Echeverry Por la situación tan difícil El empate es oro Para los conformistas Y es como una derrota Porque fue de local Juan Raigoza Juan Felipe Raigoza Nada que se atreve A dar la cara a Raúl El sábado se demostró Una vez más El irrespeto a la afición Tenemos ya un presidente Que está asumiendo Esas funciones De hablar con la gente Y de ser el vocero Del Deportivo Independiente Medellín Y lo estaban pidiendo Bueno ya tenemos un presidente Y estuvo en el estadio Y saludando Y hablando con la gente Jimmy Hendrix Que va a argumentar Johnson Sigue sacando la cara Por ocho pechifríos Un técnico pusilánime Y una directiva Ya estamos mamados Y la situación No es para Ser lamesuelas Bueno muy bien Juan Carlos No lo dije aquí Me faltan como Cuatrocientos mensajes Bueno pero paremos ahí Y ahora sí Porque tenemos que Tenemos que ir dándole Marcha al programa Paremos ahí Ahorita volvemos Con numeral Din Radio 1440M Que la tónica Es la misma Entonces tampoco Hay mucho afán Bueno que es lo que Quería usted expresar Don Sebastián Mejía A nombre de Colchones Júbilo Un mundo de emociones www.jubilo.com.co Y usted va a encontrar Base camas Colchones Colchonetas Almohadas Y mucho más A ver que a mí me sorprende Compañeros Con todo el respeto Que ustedes se merecen Es que ustedes vengan A decir hasta alturas Del partido Que es que en años anteriores Ya ha pasado Que entramos chilingueando Jugando mal Y quedamos campeones Entonces Entonces no digamos Nada pues que más Hay que decir entonces No entonces dejemos Que llegue aquí La divina providencia Y de un momento a otro Este equipo le gane A todo el mundo Y quedemos campeones Porque ya ha pasado Es que eso lo dice Julio Johnson Y Oscar Carreño Yo les quiero recordar Una cosa Ha pasado todo lo contrario 50 veces más Todos los años Somos líderes De la reclasificación A 89 puntos Y terminamos Perdiendo la reclasificación Porque no volvimos A ganar nunca O sea Si cosas han pasado Más cosas malas han pasado Como para decir Que de un momento a otro Esto se va a arreglar pues Y no Y quien sabe Y a lo mejor Entonces ya Somos el mejor equipo Del mundo Porque los defensas Son malos en todo el mundo Entonces no importa No importa Pues no hermano Por favor O sea Esto Esto del Medellín Es muy triste Aunque yo tengo que decir Una cosa El partido del sábado Hemos jugado peor pues En otros partidos Hemos tenido partidos Peores Lo que pasa Es que no tenemos No teníamos margen de error Y ya no le podía dar más papaya Ya había que ganar Y ya no la tenemos que jugar En partidos más difíciles Más decisivos Contra rivales directos Contra equipos más fuertes Contra equipos que ya Ya tienen un trajinar Y todo Y nos va a tocar ya Definir esta liga así Ese partido contra Santa Fe En otras condiciones Hubiera sido un empate justo Normal Tranquilo Todo bien Empatamos con Santa Fe Un buen equipo Lo que pasa es que En ese partido Ya no teníamos esa posibilidad Porque hemos dejado Perder un montón de puntos Contra rivales Que si había que ganar Después en el papel Y no lo logramos hacer Entonces Hermano Pues mi análisis Es que Que me sumo a ustedes Que ojalá llegue el Niño Dios Y arregle esto pues De aquí a A dos meses Que no hemos necesitado El Niño Dios Como ya lo hemos dicho No hemos necesitado El Niño Dios De un cambio de actitud De jugadores Ah bueno El Niño Dios Y se cambia Y se cambia el asunto Eso es lo mismo Que pegue al Niño Dios Después que aparezca Bueno para usted De pronto será así De sobrenatural Para nosotros Me parece que es un cambio De actitud Y puede suceder Y se está trabajando en eso Bueno Listo O sea eso depende Como usted quiera ver la vida Hay gente que ve el vaso Medio lleno Otro lo ve medio vacío Usted lo quiere ver medio vacío Yo lo quiero ver medio lleno Usted lo quiere ver medio lleno Yo lo quiero ver medio lleno Y creo que se puede llenar Ah yo le respeto Y todos pensamos diferente Su manera Claro mira Hay mucha gente Que piensa como usted Sebas Y hay mucha gente Que piensa como nosotros Aquí mira Aquí tengo a David Uribe Y nos dice Cuando llegó Bolillo Estábamos muy mal Casi que no entramos a los ocho Y se disputó la final Con Millonarios Ah no bueno No nos preocupemos hermano No nos preocupemos Y ya yo no tengo nada No hay que decir No hay que no No tiene su concepto ¿Cómo tiene su concepto? Es que usted te puede Yo estoy defendiendo mi concepto Y usted me está diciendo que no No podemos nosotros decirlo Yo no estoy diciendo Si eso es lo que acaba de decir Que nosotros no podemos decir Algo diferente a lo que piensa usted Yo no estoy diciendo Que ustedes no puedan decir Yo no estoy diciendo Que ustedes no puedan decir Pues Carreño Que yo estoy diciendo Me parece insólito Que ustedes vengan a decir eso Con todo lo que está pasando No es que no es insólito Ya lo hemos vivido A mi me contrataron Para dar datos Oscar me pidió el favor cordialmente Que le recordara las campañas Con el mayor gusto A eso me refiero Por ejemplo Yo en un momento Les voy a decir a usted Y a los hinchas Porque es agridulce Ahora Lo agrio del asunto El momento de Medellín Es que no podemos Tapar el sol con un dedo Y yo tampoco voy a entrar A defender a nadie Porque si un equipo no gana Yo no puedo tampoco Y ahí si estoy de acuerdo con usted Es que yo no soy ni Dalai Lama Tampoco soy el niño de Dios Para decir No Medellín ya es campeón Pero simplemente Lo que yo quiero expresar Es que si una cosa positiva Que ahorita la voy a mencionar Para que el oyente Simplemente la tenga en cuenta Yo quiero que la menciones ya Porque ya ¿En qué otro momento Pues la vas a mencionar? Listo señor Por ejemplo Hermano Y si estamos hablando De palabras Si el niño de Dios Yo me acuerdo De la parábola Del señor Jesucristo Que dijo El reino de los cielos Es para los que sientan Y piensen como los niños ¿A qué quiero llegar? La actitud De ese niño Brian O ese muchacho O ese adolescente Brian Castrillón Le demostró A más de un jugador Del fútbol profesional ¿Cómo es que se enfrenta Un partido de fútbol? Algunos dirán No Es que lo tiraron al agua Que muy joven Que mucha responsabilidad Entonces Y si nos los tiramos ahora A los jugadores De los inferiores Oscar ¿Qué va a pasar? Entonces uno más Que se va a quedar ahí En la historia Como pasó Como por ejemplo En su momento Con jugadores como Alejandro Vasco Que para muchos Tenía que ser el mejor 10 De todo el fútbol colombiano Pero se quedó en promesa Promesa Y promesa Eso es lo positivo Que yo estoy viendo Y Brian Castrillón Oscar es que vea Yo le diría que sí y no No Yo le voy a decir algo Yo le digo sí y no Yo por ejemplo Yo sí estoy de acuerdo con eso Yo sí estoy de acuerdo con eso Porque mire Que lo escucho O ustedes los oyentes Lo escucharon Cuando lo entrevistamos Con Leones Al final en la zona mixta Después de que más de un jugador Y le entiendo Salió con calentura Ese empate Contra Independiente Santa Fe Y las palabras De ese muchacho es Este era el momento Que yo soñaba Desde que era niño Quería ponerme La camiseta Del Medellín Y mire Llegó Y en pocos segundos De entrar a la cancha ¿Qué hizo? Propició la expulsión De Javier López Currulado Tuvo un remate a puerta Sí que se equivocó La ansiedad De pronto los nervios Pero a lo que me refiero Es que ese pensamiento Cambio de actitud Que los jugadores Más grandecitos Miren ese modelo Para que se contagien Que el fútbol Es alegría Y el fútbol Es compromiso No, yo digo Que sería insólito Lo que nosotros Acabamos de decir Sería insólito Si no tuviéramos Un ejemplo Si eso no se hubiese Presentado ya Y es que no se ha dado Solamente en el Medellín Se ha dado en la historia Del fútbol En diferentes equipos No es insólito Puede suceder Equipos con malas campañas Con muchas dificultades Logran reponerse Se sobreponen Y logran Hazañas Y lo ha hecho el Medellín Y lo hemos visto En mundiales Y lo hemos visto Muchas veces Entonces no es nada insólito Que vengamos acá A decir Que no estamos lejos De la clasificación Ah que sí Que estamos a tres Ahora va a decir Que estamos a tres puntos Si estamos a tres puntos Es que lo dice La tabla de clasificación No me lo estoy inventando yo Claro Y de parte de Julian Johnson Reitero Eso es lo positivo Que yo vi Del partido del sábado De resto El resultado Y de forma como Otra vez a Medellín Le empatan Eso sí que preocupa Mucho más A excepción de Germán Ezequiel Cano Que es el goleador Que ajustó 22 goles En la temporada Terrible ese muchacho Como hace goles En Independiente Medellín Ahí demuestra Que realmente es su casa Pero cuando es un conjunto Un equipo de fútbol Hermano Tiene que haber una composición De ideas Y de juego Para acompañar Un hombre que es el referente El capitán Y el que es el goleador Del equipo Y en el tema Del muchachito Castrillón Y de otros muchachitos Yo usted digo que sí Y no ¿Por qué? Porque es que Hay el momento Para uno poner Esos pelados En el campo de juego En la cancha Uno debe buscar El momento correcto Este es un momento coyuntural Un momento difícil Y uno no puede Tirarle la responsabilidad A un pelado Cuando tiene a otros Jugadores Con más trayectoria Con más partidos Con más experiencia Y que están cobrando duro Pero usted ¿Cómo vio al pelado Castrillón En el partido? El pelado Más allá de eso ¿Usted cómo lo vio? El pelado no me disgustó Pero no Pero es que usted Usted no puede tirar Un pelado Un pelado ¿Quién dijo que usted no puede? No, no Para mí Para mí Para mí Para mí Claro Para mí Para mí Para mí Para mí Entonces Lo voy a decir Lo voy a decir De parte de Oscar Carreño Porque eso envía mensajes Que no son buenos ¿Qué nos está diciendo El profesor Octavio Zambrano Con esto? Que no hay más No Que no hay nada Pero el profesor Zambrano No nos tiene que decir eso No Eso lo sabemos todos No, no, no Nosotros sabemos Que hay jugadores Con experiencia Que han ganado cosas Que no han demostrado Un carajo Carreño Que no han demostrado Un carajo Que si se lo proponen Pueden lograr cosas importantes Y pueden repetir hazañas Que si me lo propongo Yo también me vuelvo Titular del Medellín Es que estos jugadores Ya han logrado cosas Ya han logrado cosas Por eso Y no han demostrado Un carajo Entonces ¿Qué dice? Pelado de la inferior Vea Demuéstrenle a estos manes Que es sentir una berraca Camiseta Déjeme terminar Por estos muchachos Que hoy están en el banco Muchachos no Hablamos de los de experiencia ¿Por qué están en el Medellín? ¿Por qué han logrado cosas? Porque tienen el talento Y como ya han logrado cosas Por esa razón Se trajeron al Medellín Para que aporten Y se les está pagando Con argumentos Con argumentos Se trajeron estos jugadores Pero yo no estoy de acuerdo Que a un pelado Lo tienen a la olla En un momento coyuntural Que usted decida Diga voy a jugármela Con estos tres o cuatro muchachos Para este semestre Para este año Y usted lo va tirando En el primer partido Diez minuticos Quince minuticos Lo va arropando El pelado va conociendo El ambiente Va conociendo a sus compañeros Sabe cómo juegan Sus compañeros Y va entendiendo el juego Que quiere el técnico Y en un momento coyuntural Usted ya los puede tirar Porque ya los pelados Tienen partidos Porque ya están curtidos Porque ya tienen experiencia Pero usted tiene un pelado Como el pelado Brian Castellón Si ha sido una figurita Se expulsó a un jugador Pero luce para él Si para el muchacho Es muy importante Y para la institución Pensando a futuro Ve tenemos un pelado Que pinta y proyecta Pero Pero en el momento coyuntural Cuando necesitamos Solucionar un problema No nos aportan estos pelados Porque no tienen la experiencia No tienen el bagaje Y por el contrario Pueden desmotivar A los otros jugadores Que si tienen un potencial Y que han demostrado Que han ganado cosas Y es que no hay nada Es que el mensaje Que a mí me da Me da el profesor Zambrano Es que no tenemos nada Y yo no acepto eso Si tenemos Si hay jugadores Tenemos que cambiar Entonces Yo bien De pronto yo En un nivel bien bajo Y tiran a los pelados A la cancha Y a mí me dejan en el banco No me convocan No No hermano Entonces váyase Váyase viejo Porque si usted Es un jugador referente Porque si usted Es un jugador referente Si a usted lo contratan Si a usted le pagan Un montón de plata Si a usted lo trajeron Desde la conchinchina Porque se ha ganado todo Y no hace un carajo Y le duele que un niño Juegue por usted Váyase viejo Váyase para otro equipo Es así Pero entonces como que Ay no Que pena con Juan Carlos Blanco No puedo sacarlo Porque él juega mucho En Euscocia Y en yo no En donde Y este No viejo No sirvió Salió Metió el pelado Corrió Metió Expulsar a uno Un niño De yo no De cuantos años Diecinueve Dieciocho Los que tenga Mostró más que cualquiera Ya Ya Uno ya No quiere nada más Que decir La experiencia Ah no Es que yo Yo no estoy Diciendo Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Lo dicen los axiomas Y lo hemos comprobado Los que hemos jugado Fútbol Y usted jugó Fútbol Los títulos Los ganan Los hombres de experiencia Yo sé que sí Carreño Y los partidos Los ganan Los jugadores Yo sé que sí Carreño Pero entonces Vamos a dejar morir Este equipo Pues con los muertos Que están jugando Y porque sí Porque un día Se van a convertir En los superjugadores Que algún día fueron Y en el Medellín No han demostrado nada No yo le apuesto Aquí a sus jugadores Hay que cambiar A los viejos Y si se sienten Muy tristes Porque los entraron Pues mi hijo Entonces empaque Y vaya Y vaya Y juegue a otro equipo Donde lo mimen Pero aquí no se puede Yo en cambio Yo en cambio Más bien Le exigiría Le exigiría ¿A quién? Enfrentaría A estos veteranos A los que le están pagando Pero viejo Es que uno es un veterano Uno sentado con un veterano Exigiendo El viejo Juga bien Por favor El viejo Hace lo que te digo Un pelado Yo sé que no nos va a salvar Pero yo prefiero Morir con los pelados Pues luchando Con los dientes afuera Pues a jugar Con las estrellas Parados en la cancha Esperando pues A que el niño de Dios Venga y lo ilumine Y eso es darle De comer A la prensa Que no quiera el Medellín Para que los entras No, eso no es darle De comer a nadie hermano Eso es dar Lo que uno ve Eso no es darle De comer a nadie Con sutileza Con inteligencia Yo estoy totalmente De acuerdo Con que pongan A los pelados Ya En este momento En este momento Ya no tenemos Nada que perder Carreño Tenemos todo por ganar Si los pelados Los meten Y no resuelven No es culpa de ellos Y listo Es culpa del técnico Pero si los pelados No Tampoco es del técnico Pero Tampoco es del técnico Porque el técnico No tiene más Porque el técnico Se está dando cuenta Que le acabaron las armas No es el momento Para los pelados En cambio Y los pelados llegan Y salvan la papeleta Les hacemos Una estatua Pues hacemos Una cabalgata Una ¿Cómo se llama eso? ¿Qué hacen? ¿Un recibimiento? ¿Un recibimiento o qué? No Un recibimiento O algo Hombre Que salen todos Una caravana Una caravana ¿Cuántas palabras? Ah ya va a decirle ¿Cuántas palabras? No Venga Entonces Ese es mi pensamiento Es mi pensamiento Y lo que es un pensamiento Es un conceptos personales Estamos aquí para opinar Para conceptuar Y respeto lo que digan En Don Meraldi en Radio Y el que piense diferente a mí No lo voy a insultar No le voy a decir Que es un bruto No No Nada Es que somos diferentes Muchos mundos Muchos sabios Cada cabeza es un mundo Y cada cabeza es un sabio Y todo el mundo tiene la razón Y eso sí es verdad Todo el mundo tiene la razón Don Jonathan Piedraita Vamos a comerciales Para calmarnos Cuando voy por la calle Y me acuerdo del DIN Me lleno de alegría De ganas de vivir DIN RADIO El programa oficial Del Deportivo Independiente Medellín DIN RADIO Mateo Y al fin ¿Ya pensaste Dónde vamos a estudiar? Claro Luisa Yo ya me matriculé ¿En serio? Sí En enlace centro de formación Puedes formarte como técnico En tan solo un año Y lo mejor Se puede pagar financiado Directamente con la institución Nos ofrecen auxiliar administrativo Auxiliar en recursos humanos Y auxiliar en sistemas informáticos Llama al 560-3434 O visita su página web www.enlaces.edu.co Anímate Ya están las matrículas abiertas Si quieres ponerte en forma Ven ya a Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el entrenamiento personalizado Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo Para que cumplas más rápido tus objetivos Estamos en Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Temati Luxury Para tus mejores momentos con tu pareja Innovadoras habitaciones con camas con movimiento Sillas con vibración Luces, sonido y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente, el argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 con la 47 Domicilios en el 448-0944 Y 416-0280 Lote Vicente, el argentino Las delicias que tienes que probar No hacenes Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos DIN Radio Muy bien, continuamos con DIN Radio Estamos con Materiales Titán número 2 Drive, bol y placa fácil El por mayor y el de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Materiales, titán número 2 Por el Bazar de los Puentes Carreras 53 Número 58 523 Telefono El 448-0551 Vamos a calificar jugadores Nos queda el tiempo ¿Usted está que lee Numeral DIN Radio? Es que hay mucho Es que ya se vuelve repetido Pero bueno, vamos a ver Numeral DIN Radio 1440 Yo lo leo rápido pues Entonces no interrumpa usted No empiece a opinar De lo que dice la gente Juan Camilo Ciro Sabor agridulce Hoy a Johnson le toca El papel de Carreño El equipo puede poner actitud Que es lo mínimo Que se les exige Pero falta esa actitud No tenemos talento De inteligencia En muchas zonas Paula ARN Hola chicos De este equipo Ya no espero nada Y no creo que clasifiquemos Solo quiero que se acabe Este torneo Y esperar un 2019 Diferente Y que Cano se quede Mauricio Echeverry Con esos errores defensivos Y que no está Didier Se debe jugar con tres centrales Omar Carreño dijo lo que es Ese equipo no llama la atención De nada Y no hay solución A la vista Por algo El dueño se fue del país Juan Camilo Arango Buenas tardes A todos en la mesa Para seguir rasgándonos Las vestiduras Con esta nómina De tres pesos Se sabía que no Pelearíamos títulos Porque la verdad No hay nada Solo Cano Mauricio Echeverry Cuando Leónel Tenía un juvenil En concentrado No se perdía Ahora eso Se debe hacer siempre Juan Camilo Ciro Que pena con el goleador Germán Ezequiel Si hace goles Con esos compañeros Como sería con un buen equipo El primer refuerzo Para el 2019 Es que se quede Ojalá W Play Lo siga pagando Juan Felipe Raigosa Sería muy interesante Un análisis sensato Claro que de hacerlo Todos se quedan sin trabajo Es muy simple Nos dejaron con un equipo Que va a jugar Con un equipo sin nómina Acá no solo no puede Omar dice González 6 Pertuz 4 Segura 4 Elvis 1 Calle 4 Blanco 4 Anchico 4 Ricaurte 6 Parra 5 Caicedo 7 Cano 9 DT 0 Omar González Problema con pelota quieta Pertuz Ah bueno Está dando la explicación Luis Dim Yo si quisiera saber Quien de los extranjeros Que llega al Dim No Yo si quisiera saber Quien ve los extranjeros Que llegan al Dim Que sobrados Le meten al Dim John John siempre habla De que jugaron bien No se donde Y no le hacen un gol Al arco iris O no marcan un cuaderno Le pido a Johnson Nos informe bien Gracias Ah no 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 Y con el mayor gusto Y el oyente Tiene sus razones Claro Yo hablo con argumentos Porque uno le hace Seguimiento a los jugadores Mas no voy a decir Que son peleos Maradona En su momento Yo si dije No se si suena responsable O no Yo si dije Que cuando en Albois Este muchacho Barbaro Que era el referente De ese equipo Tenía tintes Cuando enganchaba Hacia afuera Y pegaba zapatazos Como Quintero Pero recuerdo también Que dije Que no es igualito A Juan Fernando Quintero Ya que en el Medellín No rindan Esa es otra cosa Ahí si no tengo nada Que ver yo Pero está buena la apreciación Le respeto ese concepto Mi amigo Juan Camilo Arango Carreño En la buena para usted Este programa No sería lo mismo sin vos Porque con tus comentarios Lo importante es entrar Lo importante es entrar de octavos Y eso que mirando Los otros resultados Omar Sebas Decirle a Johnson Que los demás No nos importan Preocupémonos por nosotros Juan Agudelo Saludos No habrá en las divisiones menores Un central mejor que Jorge Segura Que jugador tan limitado De los peores centrales Que he visto Franco A Según Carreño y Johnson Esto es normal en el DIMI Esperemos el regalo de Navidad Juan Camilo Ciro Cada ocho días Con lo mismo Carreño Están con la misma actitud En Twitter O sea que usted a diario Es con lo mismo De esta salimos O sea le está diciendo Lo mismo a usted Que si ellos están en lo mismo Entonces usted también Está en lo mismo Y también llevan Y también llevan También hay hinchas Que llevan diciendo Lo mismo Tres, cuatro meses Que es lo peor Que es lo peor Voy a leer cinco más Porque hay muchísimos Juan Carlos Paniagua Hola muchachos En este momento De malos resultados El debate De hacerse Debe hacerse Hacia adentro De la nómina Oscar Cárdenas Carreño Sé coherente Aparte de Anchico De los que trajeron No han ganado nada Estás equivocado Yesenia Debemos apoyar El técnico Si él decidió Ingresar a un juvenil Y no a uno Con más experiencia Es porque lo merecía Por favor No menospreciemos El talento juvenil Dios los bendiga Y voy a leer el último Eduardo Franco De acuerdo con Sebas Desde hace rato Lo dije Que había que darle La oportunidad A esos pelados Sobre todo En los puestos De defensa Y medio campo Bueno vamos Con la calificación Muchachos A su parcero David González Sebas A David le voy a dar Siete Siete Por Porque sacó Muchas muy importantes No las puedo sacar todas Julián Anchico Don Julian Johnson Como su camiseta Cinco puntos le doy No está aportando Julián Anchico Mucho al Medellín Ya Me quedó a mí Me dio como rabiecita Cuando vi la repetición Porque se pone De medio lado Julián Anchico No tiene que poner el pecho Me revienta el pecho Me revienta la espalda Pero uno De medio lado Esperando un remate Y tenía que sacar De la barrera Javier López Bueno Julián Que no vuelva a suceder Hernán Pertuz Sebas Hernán Pertuz Le va a dar cinco Me parece que Con Pertuz Hay un poquito menos De errores Pero es un jugador Que está volviendo Otra vez A recuperar Jorge Segura Julián Ah ya Segura Le voy a dar tres Este sí va a ser Muy franco No le está dando El nivel en el Medellín No es el mismo Segura Que cuando llegó En el primer semestre ¿Por qué? O sea ¿A dónde lo vio fallando? No Porque de todas maneras Ya Segura Lo he visto Titubeando en la defensa Le están ganando fácil La espalda Claro que él se tuvo que ir Hacia adelante Porque Medellín En el de la necesidad Pero hubo momentos En que se queda colgado Con jugadas Que llegan con Wilson Morelos Entonces me parece que Segura No está dando garantía Lástima por el muchacho Elvin Mosquera No Elvin Mosquera Le va a dar cuatro Todavía Aunque hizo la asistencia Para el primer gol Pero es un jugador Muy regular Es que Se calificar Este equipo Carreño Es muy redundante O sea Yo No pero hay que hacerlo Todo hay que hacerlo Pues a los alumnos A los alumnos Hay que calificar Todos los profesores Tienen que calificar A sus alumnos Cada trimestre Hay que hacerles Cada No es cierto Hay que hacerles Exámenes Cuises Eso hay que hacerlo Hay que hacerlo Eso se llama Seguimiento Elvin Mosquera ¿Sabe que me dio rabiecita? ¿Cuántas veces Le hemos cuestionado A Elvin Mosquera Que se queda colgado En ciertos goles Y en esta oportunidad Que llega Justo a tiempo A la pelota No la puede controlar Y la empuja Al propio arco Me dio eso rabia Elvin Llegó Estaba atento Concentradito Llegó a la jugada Apareció donde tenía que estar Y la pelota Le hace ese extraño Y se va al fondo Entonces Como dicen por ahí ¿Cómo ha dicho ¿Un gol de Santa Fe Fautogol? Sí Le pega a Elvin Mosquera Y se va al fondo El agua lejos ¿Y uno qué? Algo así Bueno William Parra Don Julian Johnson Yo le voy a dar cinco Eso que mejoró En el segundo tiempo ¿Cinco? Sí Uy bueno Sí Sí Porque en el primer tiempo Por ejemplo Hubo jugadas Donde llegó a chocar Y siempre en el hombre Hombre perdió A veces se quedó En la posición Y cuando quería jugar Ordenado No salía a tiempo A cubrir el chute O por ejemplo En varias ocasiones Gichón le hizo la fiesta Le digo En la parte complementaria Mejoró con los cambios De frente Pero William Parra Lastimosamente No le dio No le fue muy bien El sábado Yo quiero Quiero oír el comentario De Sebas Con William Parra No Pues Muy normal Yo le doy ¿Cuánto le dio Johnson? Cinco Yo le doy cuatro Ah No Yo lo tenía por ahí En seis con cinco Bueno Andrés Ricaurte Sebas Andrés Ricaurte Sigue muy solo Pienso yo Le doy cinco Oiga Desde que le colocaron La diez Le está pesando Esa camisa Andrés Ricaurte Yo siento que está Está muy solo Sí, sí Es un jugador Que está muy solo No ha podido Encontrar el socio A él le iba Mejor jugando Desde atrás Javier Calle Javier Calle Tuvo como intentos En el primer tiempo Le va a dar un cinco De acuerdo Cinco también Sí, de acuerdo Con Sebastián Giancarlo Blanco Pues no No ha sido Lo que nosotros esperamos Es un refuerzo Que vino este semestre Que jugaba En Europa En donde Le doy un cuatro También a Giancarlo Blanco Sí Está tímido Giancarlo Blanco ¿En qué sentido? En que está Está muy aplicado A lo defensivo Pero no No está rompiendo El esquema Y no está apoyando En la fase ofensiva Y mire que no Nacía riesgo E hizo equivocar La defensa de Santa Fe Y por lo pronto Fue la pena máxima A favor del Medellín Que derribó Javier López A Juan Fernando Caicedo Por la presión Que le hizo Al lateral El por izquierda Juan Fernando Caicedo Mi negro A mi negro Le voy a dar Un 6 con 5 7 entre 6 con 5 Y 7 Sí Totalmente de acuerdo Yo creo que es de los Más regulares Conjunto con Cano Y David González Hace que Se genere el penalti ¿Y qué más? Batalló contra los rivales Y por eso es que Cano Tiene tanta facilidad Para moverse en el área Y en las dos que tuvo En el primer tiempo Y el gol que de Cano Pues para mí Es de otro partido Como se zafa de la marca El que empieza Derrumbando ese circuito Defensivo de Santa Fe Precisamente fue Juan Fernando Caicedo En una jugada anterior Que arrastró La marca de Héctor Urrego Germán Ezequiel Cano No, 10 Sí, 10 ¿Qué le va a decir Un al goleador? Le va a poner 14 Le va a poner 14 Porque es el número 14 Sí, 22 goles en un año Supuestamente era un jugador Que hace rato No le iba bien En el fútbol mexicano Y hoy por hoy Nuevamente es el botín De oro momentáneo En nuestro balón Pier, hermano Cano es un fuera de serie Para mí ¿En este momento Es el goleador O está empatado con Dairro? No, no, no Pero en el año No, no, no En la tabla de goleadores Claro, porque en el año Tiene Cano 22 Y Dairro tiene 17 No, no En ese mes 10 y 10 10 y 10 Y esos también Se estaban disputando Pero ahí no estaba También el de Tolima Marco Pérez Marco Pérez con 9 Marco Pérez no hizo gol Este fin de semana No, no Bueno Eh Dairro tiene 10 goles Dairro, no, Dairro O esto O en Marco Pérez ¿En qué momento Y un tanto goleador Porque Nacional perdió ayer Este Tolima Si le ganó 0 Revisemos la tabla De goleadores Román, le pongo la tarea Porque yo tengo Yo sé que está empatado Pero no sé si es con Yo creo que es con Marco Pérez Con Marco Pérez No, no, con Dairro no Porque Dairro no anotó Este fin de semana Acuérdense que Nació en el Bueno, la verdad No sé quién es En esa tabla Pero Dairro si viene detrás de Germán Ezequiel Cano En la tabla acumuló en la tabla acumulativa del año Oficial por Liga Porque por Liga son 64 Bueno, ok Bueno, ok El tabla de goleadores del fútbol colombiano Pérez, delantero Ah, Marco Pérez Marcos Pérez 10 goles 10 goles Cano 10 goles Ajá Dairro tiene 8 Rangel 7 Listo, ok Se nos acabó el tiempo Bueno, nos faltó No, para qué va a calificar a Orian Y a Barbaro Y a Rivaldo Ahí también se rajan Vamos ya con Jonathan Piedradita Muchas gracias Numeral DIN Radio 1440M Y a todos ustedes por la sintonía Que tengan una feliz tarde Mañana a la una Aquí en DIN Radio ¡Suscríbete!